Bueno, mi nombre es Edgardo Martínez, soy cocinero, soy mexicano. Les cuento un poquito de cómo llegué a ser cocinero. La verdad es que nunca me vi como un cocinero profesional. Siempre me vi como mis amigos, como mis hermanos, que son personas que se han dedicado a los negocios. Y para mí siempre fue importante la cocina en mi vida, porque desde chico sí siempre me ha gustado, pero nunca viví viviendo de esto, ni disfrutándolo como lo hago ahora. Yo quería tener un negocio, quería dedicarme a otras cosas. Gracias a los viajes, gracias a cambios que hubo en mi vida, pues me di cuenta que realmente lo que tenía que hacer era cocinar, porque es una cosa que realmente me apasiona. Y lo disfruto mucho y bueno, y ahora compartirlo pues es una alegría para mí. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta que es muy, muy, muy sencilla. Es una receta que es más para vísperas del verano. Una receta que es una especie de tartar, ¿sí? Una tartar de salmón. Bueno, el salmón, pues bueno, es un pescado que tiene mucha aceptación en la gente y también se puede lograr con otro tipo de pescado la misma receta. Pueden utilizar una trucha salmonada, pueden utilizar hasta un atún rojo también, se puede utilizar o algún bonito, le queda muy bien. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar el salmón, que le vamos a hacer una pequeña vinagreta, una vinagreta dulce, un aliño dulce. Vamos a utilizar también, tenemos tomates de rama, estos de cóctel. Vamos a utilizar tomates uva, tenemos un mix también para, pues tienen diferente tipo de acidez. Los tomates, unos sean más dulces, otros más aciditos. Vamos a jugar con los contrastes. Y bueno, vamos a también darle esa cremosidad a este plato con un poco de yogur, yogur griego, ¿sí? Eh, aguacate, vamos a utilizar aguacate. Y vamos a darle aroma con un poco de meldo, limón. Y al final, este toquecito, este toquecito feliz, este toquecito alegre, con unas finísimas láminas de chiles jalapeños. Nosotros le decimos chiles a los pimientos. Para nosotros todos son chiles. Estos pimientos o chiles jalapeños también llegan a encontrar con nombre de chiles cuaresmeños. La verdad es que no son muy picantes. Y bueno, se los dice un mexicano, pero de verdad, créanme que estos no son picantes. Son unos chiles muy, muy, muy ricos que dan un toquecito alegre, pero sin llegar a lastimar el paladar. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ir cortando los ingredientes. Entonces vamos a empezar por cortar un poco los tomates, desprendiéndolos de la rama. Vamos a poner unos diferentes tomates. Así para... Simplemente los vamos a cortar por la mitad. Y los vamos a ir incorporando a nuestro bowl. Simplemente hay que cortarlos por la mitad. Ahora, si los quieren hacer un poco más pequeños y hacerlos en cuartos, también se puede. Lo rico de esta receta, sí, es que les queda muy bien como para... Es un entrante realmente, es un entrante fresco. Y lo bueno es que lo pueden tener ya hecho y no complicarse cuando vengan sus invitados. Vamos a seguir un poquito con el pepino. Vamos a cortar el extremo del pepino. Vamos a quitarle la corteza. Y después vamos a hacer unos... Unos pequeños cubitos, sí, de pepino. Bueno, hay gente que no le va mucho lo del pepino. Lo puede omitir en la receta y no pasa nada. Hacer estos... Vamos a ir incorporando también aquí a nuestro... Nuestro bowl. Bueno, ahora que sigue. Bueno, pues le vamos a dar aroma con el eneldo y con la ralladura de limón. Vamos a utilizar el limón también para amasar todos los ingredientes. Esto simplemente lo vamos a cortar así. Vamos a utilizar la cantidad justa para que no todo no sepa a eneldo. Parte de la cocina es el balance de los sabores. Entonces vamos a utilizar un poquitín con este. Yo creo que va a ser suficiente para poder aromatizar bien... Poder aromatizar bien las verduritas. Bueno, ahora vamos a incorporar el... La ralladura de limón. Sí, también un poquitín para dar ese toque... Ese toque fresco de cítrico. Y ahora vamos a condimentar. Vamos a condimentar un poco. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Pimienta negra. Vamos a salar. Vamos a ponerle un poco de sal. Sí. Dejar estos ingredientes. Ahora por aquí. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a cortar el salmón. El salmón que tenemos ya aquí reservado. Las vamos a seleccionar una parte del salmón. Además, las vamos a dejar para otra preparación. Y vamos a hacer unos dados. Unos dados donde... Que sean... Podemos comerlos sin dificultad. Sí, que sean unos daditos que sean de bocado. Que a la hora de llevarlos a la boca no... No, este... No sea como muy grande o algo así. Entonces, seguimos cortando nuestros dados de salmón. Esto también lo vamos a incorporar a nuestra mezcla de pepino con los tomates. Ahora vamos a continuar con los aguacates. Es importante que los aguacates estén maduros. Que sea un aguacate que... Que esté suave. Que tenga la carne suave. Entonces, vamos a utilizar la mitad del aguacate. Voy a tomar una cuchara. Sí, así lo sacamos completo. Y también vamos a hacer unos pequeños cubitos. Y esto lo hacemos con cuidado porque el aguacate suele ser una fruta que es muy delicada. Entonces la podemos romper fácilmente. Vamos a hacer esto. Vamos a incorporar una parte. Sí, una parte del aguacate. Y la otra la vamos a reservar. Sí, la vamos a poner en algún otro cuenco. Vamos a incorporar este yogur. Y lo vamos a mezclar todo. Sí, entonces aquí pues... Se dejan de ver un poco los colores. Entonces, pues tenemos aquí muchos colores, colores vivos. Entonces vamos al final a... A agregarle el aguacate y un poco más de tomate para que se vean bien los colores. Lo vamos a dejar reposar un poco en la nevera. Y lo único que faltaría sería hacer este aliño, el platicado, que es un aliño muy, muy, muy sencillo. Sí, que vamos a hacer con un poquito de vinagre de manzana, un poquito de azúcar y agua. Bueno, pues entonces vamos a poner directamente en una cazuela el vinagre que les había comentado junto con el azúcar. Lo vamos a mezclar aquí, ¿sí? Y lo vamos a llevar al fuego. Vamos a agregarle un chorrito de agua. Lo vamos a llevar al fuego. Y simplemente es calentarlo para que se disuelva el azúcar en el agua y el vinagre, ¿vale? Vamos a agregar el chorrito de agua que les mencionaba. Y vamos a darle calor. Y simplemente disolver el azúcar. Bueno, entonces, ya está disuelta el azúcar y lo retiramos del fuego. Ya que esté así, lo vamos a dejar enfriar. Vamos a dejarlo reposar y que enfríe, ¿sí? Y para después añadírselo a nuestro salmón que ya va a estar con el yogurt y listo para, simplemente para emplatar. Para ir culminando nuestro platillo, les hablaba de los chiles jalapeños. Bueno, pues vamos a hacer unas láminas muy finas. Lo que hay que quitar es el rabito, ¿sí? Y ir haciendo unas rodajas muy finas con nuestro cuchillo, ¿sí? Importante que después de utilizar chiles, de estar en contacto con los chiles, pues lavarse, enjuagarse las manos porque después nos tocamos la cara o hacemos algún gesto involuntario y esto, bueno, pues el contacto con las semillas y eso, pues, nos puede llegar a molestar enchilarnos un ojo o a que nos salga un poco la cara. Bueno, pues, también voy a poner esto por aquí. Entonces ya tengo reservado aquí mis láminas de chile jalapeño, el aguacate, un poquito más de los tomates. Vamos a utilizar esta granada también para darle ese toque dulzón también y acidito que tiene la granada. Y también vamos a poner unas pequeñas hojas de eneldo, ¿sí? Que ya tenía aquí yo ya cortadas. Simplemente las puse en agua fría para que se mantengan rizaditas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el agua helada hace que se mantengan un poquito más crujientes, más firmes las hojitas. Entonces, pues, bueno, vamos ahora a proceder a emplatar. Bueno, pues, aquí les decía, falta lo del aliño. Entonces, vamos a terminar esto poniéndole un poquito, un poquito nada más. Así, y lo vamos a mezclar otra vez para que se incorporen bien todos nuestros ingredientes. Y después, pues, bueno, lo vamos a poner aquí en nuestro plato. Vamos a hacer una especie de hilera. Después vamos a incorporarle más ingredientes, pero como les decía, así en... sin mezclar, pues, para que tenga el plato un poquito más de vida, más de color. Pero bien importante siempre utilizar los ingredientes que van en el plato. Porque a veces suelen poner ingredientes que no tienen nada que ver con la receta. Y pues ya se pierde un poquito la esencia del platillo. Entonces, aquí vamos a incorporar más tomatitos. Vamos a incorporarle un poquito de la granada, esta que les platicaba, que también le va a dar mucha vida y mucho sabor. Vamos a ponerle la alegría. Vamos a ponerselos por ahí, sí. Ponlelo ahí. Que tenga un poquito de volumen el plato. Y... Por último, le agregaríamos unas hojitas de eneldo. Pues eso es el salmón. Tratar de salmón con yogur griego. Y bueno, pues, espero que se animen a hacerlo en su casa. Espero que lo disfruten y que... Aprovechando que es un plato muy fresco, pues, lo coman en una terraza. Ahora que ya va a ser el mejor clima. Y disfrutar de él junto con su familia, sus amigos. Y bueno, pues, un buen vinito también. No le cae nada mal.